¡Viva el baño! ¡Compañero! ¡Viva el baño! ¡Compañero! Bienvenidos todos a esta fiesta de alegria que ya recorre todos los puntos de España. La España viva ha llegado a la provincia de Pontevedra y ha invitado a aquel arte. ¡Viva el baño! ¡Viva el baño! ¡Bienvenidos! Muchos de vosotros ya me conocéis. Si a los que todavía no, mi nombre es Andrés Álvarez y soy el coordinador provincial para Pontevedra de Vox. Un partido en el que creo, por mis ideales, mis principios y unos valores que nos representan a todos los que creamos en nuestra tierra y creamos en España. Somos un partido abierto donde cabemos todos, desde jóvenes a pensionistas y pontevedrés, que vemos como año tras año se despoblan y se merman sus servicios públicos sin que nadie haga nada. Después también...